En un camión pasajero Con unos ocasos negros de vera encantadora Por ahí llegando a los mochis yo le di buenos modales Le pregunté que tonteras me dijo que de los gales Que iba para Magdalena a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San y Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acopulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Ya para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Les viviremos Por siempre Agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Verde y milano Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueño Contrataron Para que a matamoros Fueran a tocar No se engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de trescientos kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Con cualquier equipo Musical Por los papeles Del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta De circulación Por sospechosos Lo llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa revisión El comandante El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil dólares Los puedo dejar Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia Nos marca un buen porvenir Nos encerraron Sin tener ninguna culpa Dios es testigo Y no podemos mentir La corrupción En el gobierno mexicano La saborean Como si fuera un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero Pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Música 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 Rezanos vengo de la sierra Y aquí les vengo a contar Una parte de mi vida Lo que alcancé a mencionar Y los que ya me conocen Testigos ellos serán Música Jaime es ese apellido Cierreño de corazón Y cuando tomo las chelas Recuerdo con gran pasión Mi vicio son las mujeres Me gustan de corazón Música En la sierra donde vivía Tuve un ranchito pequeño Mi padre así me enseñó Tener un rancho en el cerro Y por fuera del corral Ahí tengo varios recuerdos Que bonita es la sierra Aquella donde dejé La gran parte de mi infancia Que siempre recordaré Que siempre recordaré Un saludo a mi familia Presente los llevaré Música Yo nunca fui a la escuela Música El tiempo no permitió Música Enseñé a contar un poco Música Llenando el cargador Música De mi pistola y mi rifle Música Esa fue mi distracción Música Música Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Si Diosito me permite Pronto vendré a visitar Música 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 Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música 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 Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chaleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chaleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cómo estoy herido Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cómo estoy herido Si, 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 si Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles gas a ver La triste historia Que pasó en el medio agosto Yo con tristeza Y con dolor Les cantaré Pero un día jueves Un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba Tomando La suya Y la suya Con un hombre Desconocido Música O sea que el hombre Ya pensaba Asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle A malicia Música Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo La guitarra Música Y Juan Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Música Luego se mete Y aquel se quedó Y aquel se quedó En la puerta Dice tu amigo Traigo ganas De cantar Música Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Rogando Que no se fuera Música Música Luego y de tarde Y mira está Yendo el agua Hay que cuidar Que no crean Que están en su tierra Música Como el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón Música El pobrecito Ya no llegó A su dichosa Lo asesinó Ese hombre Infame Sin razón Música Luego que vieron Que Claudio Aparecía José Raena Vino a buscar Vino a buscar Vino a buscar Vino a buscar No encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decían No vi casa Música Música Pasa ese jueves Viernes, sábado Y domingo A que Raimundo Y José No podían Música 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 Hace el lunes Como a la hora De la tarde Sujo Raimundo Que lo fuera José Música Música Se fue Raimundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Música Recibo No hizo parte El municipio De Agoyar Fue el comandante Y otros cuatro Federales Música Música Ellos dijeron Que alguien fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Tanto llegase Vuela Calambia De las Altas Azules Desde Amorelos Que los regresa Prontito Música Música Así que dices A los padres De la era Que los hijos Se hayan Sepultado Al pie De un chico Música Cerezo Santa De la Aida En Tamauliva Te encuentras Presos De muchos Estados Los tienes Tras De tu reja Todos Esperan Ansiosos El final De tu sentencia Música De Guerrero Y Michoacán De Veracruz Y Jalisco De Chiapas Y Guatemala También De Estados Unidos Unos Están Por Patero Por hierba Y polvo Maldito Música En el área Femenil Hay mujeres Muy hermosas Y solamente Los capos Ellas Disponen Y gozan Hay unas Que a malandrines Los complacen Por las drogas Se carecen De dinero Con amor Nunca Las comprará La bienvenida De un preso La asignan Los capatazes De dos mil A mil quinientos Dólares Hay que pagarles Si no los tienes Tendrás Que trabajar Sin cobrarles Tienes que andar Bien derecho Para que no Te trasladen Porque te puedo ir Muy mal Al llegar A otros penales Se dice Que hay mal Maldito Yo le llamo Más cobarde Mi respeto A las personas Encargadas Del cerezo Siempre me porte Muy bien Nunca les falte Al respeto Ojalá Y que me recuerde Cuando escuchen Estos versos Me despido Y no me olvido De mis compañeros Presos Música 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 Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que va a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices Y ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Venía bajando la sierra Me dirigía hasta Mirano Había un retén de soldados Y luego me investigaron No más Porque era cierreño Querían dejarme encerrado Me encontraron una onza Que traigo para mi gasto Porque después por la noche Me voy arriba a palacio A un jarefeo muy famoso Que organiza los characos Como traía buen billete Pude arreglar de volada No se me agüite teniente Que esto que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos Para pasar con el ala No me la hizo de problemas Porque en esos últimos verdes Aunque yo soy cierreñito No sé bien cómo defenderme Con lo que traigo en la bolsa Controlo bien a esa gente Por todo tierra caliente Por todo tierra caliente Siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra Me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas Tomando cerveza y vino Y cuando caigo a los bailes Soy un árbol de parota Se me arrepega la raza Y les alcanza mi sombra No se me agüiten compitas Tengo dinero de sombra ¿Qué es el tema? Esto se llama Dice La Lámpara Hay que ser Ay, Ven, mi Que lloró amor, al que yo perdí, ay Dios mío, ¿qué hay yo? Prefiero morir, y no existir, y no existir, o al mar que acabó. Música Si se lloran mis cansados pagos, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con cantidad de amor, cuando tú te mostrabas más cantidad. Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras malévolas, mis tupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mi soledad Música 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 Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando, Es que te tomas la suerte, o es que me está llovinando, y ándale. Música 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 Me dicen que soy un necio, porque me ha, me emborrachando, y a pesar de tu desprecio, yo quiero seguir tomando, y ándale. Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero que bella paso las horas, paseando botellas, y ándale. Música Margarita, Margarita, no te subas tan arriba, que las hojas en el árbol, no duran toda la vida. Música Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana. Música 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 Te voy a comprar chinelas, y un vestido muy bonito, para que bailes la polga, al estilo Tlacuachito. Música 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 A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el agujón de una serpiente para herirme. Música A la mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza, Música Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música 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 Aquí estoy de nuevo, como les ha ido, estuve unos meses desaparecido, hoy he regresado, no pienso rendirme, seguiré adelante, por este camino, no pienso rendirme, seguiré adelante, por este camino. Música 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 No ha sido tan fácil, me tope con piedras, también con serpientes, pero no me rajo, no les tengo miedo, ya lo he demostrado. En cualquier terreno, siempre me he rifado Les di mi confianza y se aprovecharon Y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, ya están enredados Yo les aseguro, que la cajetearon No soy vengativo, tampoco de pleito Pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo No son dos ni tres, la lista es muy grande Les di mi confianza y se aprovecharon Y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, ya están enredados Yo les aseguro, que la cajetearon No soy vengativo, tampoco de pleito Pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo No son dos ni tres, la lista es muy grande